La madrugada de este jueves 19 de agosto, el diputado sin fuero, Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a menores, fue capturado por elementos de seguridad ciudadana alrededor de la una de la madrugada, luego de un operativo encabezado por el jefe de la Policía de Investigación, Francisco Almazán Barosio. La detención tuvo lugar en mediaciones de la Colonia Roma. Posteriormente, Huerta fue trasladado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde fue revisado por un médico legista. En una ficha informativa de la FGR, se detalló que a Huerta se le leyeron sus derechos constitucionales para después ser trasladado al Reclusorio Preventivo Barón y Loriente. Cabe destacar que en todo momento estuvo acompañado por sus abogados y se informó que se cumplieron los acuerdos establecidos. Se espera que este mismo jueves sea presentado ante un juez de control para dar inicio a la primera audiencia de cumplimiento de la orden de aprehensión. Hoy hemos dado un paso fundamental para lograr el acceso a la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición en el caso de una agresión sexual. Esta tarde imputamos al diputado Sinfuero Benjamín Saulene y obtuvimos su vinculación a proceso. Para esta Fiscalía, salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes es prioritario y fundamental. Por ello, una vez que hemos presentado ante un juez de control al acusado, podemos decir que vamos por el camino indicado. Informó para El Capitalino, Alberto López.